Eddie Herrera, el artista del momento, en Platinum de la Independencia, este viernes 15 de mayo, a beneficio de la salud del periodista, ven y apoya al periodista dominicano, este viernes 15 de mayo, en Platinum, Eddie Herrera, y el show de Rodríguez, este viernes 15 de mayo, invitan el Instituto de Protección al Periodista, la cooperativa, el sindicato, y la seccional del Distrito del Colegio de Periodistas.